Valencia es un bresol de profesionales económicos con una formación privilegiada. Valencia Extra ha visitado la Fundación de Estudios Borsarios y Financiers situada en el cor de la Borsa de Valencia. Precisamente esta fundación cuenta con el primer Máster Universitario en Gestión Financiera de Valencia y está de enhorabuena porque cumplís 25 años. Este Máster está especializado en información del mundo de la Borsa y, sin duda, es todo un referente a la nuestra comunidad. La Fundación de Estudios Borsarios y Financieros nace en 1990 para potenciar la cultura financiera y posicionar la comunidad valenciana como euroregión financiera internacional. A partir de ahí desarrollamos un plan de negocio. En ese plan de negocio había actividades de investigación y también actividades de formación. En las actividades de formación organizamos diferentes niveles. El más elevado era un máster que generara un expertise en finanzas corporativas, que fue el máster de gestión financiera. Bueno, no es casualidad. Vamos a ver, ya he comentado nuestra especialización en finanzas y también he comentado que lo más habitual en los programas de formación de posgrado son los productos generalistas, los MBAs, que ofrecen pinceladas de finanzas, pero no una especialización en finanzas corporativas como hacemos en la Fundación. Nosotros intentamos que esa especialización en finanzas sea completa. De hecho, hemos incorporado nuevas áreas a lo largo de estos 25 años y la visión es muy completa, no solo para un inversor, sino también para emisor o para incluso intermediario, de manera que el alumno tiene las diferentes perspectivas para ver las finanzas con un enfoque global. Puede ser, por ejemplo, director financiero en una empresa y ver alternativas de financiación, diferentes costes y diferentes geografías y arquitecturas de productos, o puede ser también un emisor que directamente está emitiendo renta fija o renta variable, o puede ser un inversor con diferentes enfoques, ya sea un pequeño inversor o un gran inversor. Estamos muy contentos con los resultados, pero el máster es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo de los 40 profesores, de todas las entidades colaboradoras, en el programa de prácticas y también de la bolsa de trabajo. Tenemos un 95% de colocación de nuestros alumnos, hay más de 400 alumnos ya haciendo networking por lo largo y ancho, no solo de nuestra economía española, sino de otros países europeos, y ellos mismos apoyan a los nuevos alumnos, las nuevas promociones, y también las entidades financieras, sociedades, agencias de valores, banca de inversión, que contratan a veces en prácticas y otras veces después ya con un contrato de trabajo a nuestros alumnos. El secreto es que hay una promoción por año, nosotros nos saturamos el mercado, es un grupo por año, la atención es muy personalizada y los programas de prácticas y la bolsa de trabajo son muy dinámicos. Ellos dicen que es la metodología, una metodología práctica y la verdad es que ayuda, porque aunque se aprendan métodos de valoración de empresas, por ejemplo, luego hay que aplicarlos en esas empresas y muchas veces la maestría es un arte, no solo está en los libros, sino que además luego hay que ponerlo en práctica. Y en ese sentido, los alumnos, además de conocer y dominar toda la metodología y todos los métodos de corporate finance y de alternativas financieras, la aplican en pymes y también con inversores. Hombre, los efectos de la crisis se han notado, como digo, en el programa. Por ejemplo, hemos incorporado el área de gestión de riesgos, que fue uno de los talones de Aquiles de la banca previa a la crisis, y luego también hemos incorporado más horas de ética y de gobierno corporativo, porque las entidades financieras antes de la crisis no tenían esa preponderancia de la ética y de cómo hablar con los clientes o cómo informar y también tener en cuenta la perspectiva del cliente y no solo la perspectiva de su cuenta de resultados. Esto ha supuesto cambios en el programa del máster y lo cierto es que la Fundación ha superado bien la crisis porque somos una entidad pequeñita, somos bastante sencillos, muy valencianos, muy de aquí, un grupo pequeño. Tenemos una estricta metodología de control de costes interna, de manera que no somos una entidad que se sobredimensionara antes de la crisis, como les pasó a otras. Y, como digo, tenemos programas con un grupo por año que no saturan el mercado. Indudablemente hemos recibido varios premios, aunque los premios a veces hay que ponerlos en su lugar y tampoco concederles más importancia de la que tienen, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el máster bursátil tuvo un premio de innovación formativa otorgado por ADEIT el mismo año de comienzo, porque les parece un programa tremendamente innovador. En el 2001 recibimos otro premio de la revista Economía 3, también por la excelencia en la formación y también hemos recibido premios de periodismo económico, también en Madrid 2. Y lo cierto es que desde la Fundación siempre hemos activado la interlocución con los medios de comunicación. Tenemos tertulias semanales en la radio y luego siempre hemos desarrollado, además del área, como comentaba antes, de formación especializada, hemos desarrollado el área de aula financiera. El área de aula financiera se diseñó finanzas desde cero, se diseñó para personas sin conocimientos financieros para que fueran aprendiendo vocablos financieros. Por ejemplo, introdujimos en el canal de los autobuses urbanos de Valencia un vocabulario financiero que cada día explicábamos un vocablo. Y antes de la crisis financiera ya habíamos introducido en el mercado dos libros, dos diccionarios financieros para explicar el vocabulario financiero, porque muchas veces los conceptos no son tan complejos. Lo que pasa es que sí que se venden mal o se explican mal o se explican con anglicismos, de manera que solo los muy iniciados entienden las finanzas. Y muchas veces el ciudadano de a pie tiene miedo a leer el extracto bancario o a ir al banco a hablar con la persona que está en la oficina bancaria porque el vocabulario es muy difícil o porque se siente absolutamente desprotegido en la gestión de sus finanzas, lo cual no es para nada recomendable. En la Fundación tenemos la certificación ISO, de manera que todos los años analizamos las encuestas de valoración de los alumnos y los profesores que tienen una nota por debajo de ocho no repiten. Eso es una parte del esfuerzo, ese enfoque de calidad continua. Pero además el más importante, en nuestra opinión, es el enfoque profesional. Es decir, son profesionales en activo que hacen el esfuerzo de trabajar por las mañanas y por la tarde venir a dar alguna de las sesiones, de manera que el enfoque práctico con los alumnos es tan práctico como que están contando por la tarde lo que han vivido esa misma mañana. Es absolutamente actualizado. Por supuesto, la documentación, el temario, cambia todos los años, como he dicho, está absolutamente al día. Pero además esos profesionales cuentan ejemplos diarios, reales. Bueno, nosotros lo que orientamos es un avance progresivo. Tenemos seminarios, por ejemplo, de introducción a bolsa. Y luego lo que comentabas antes, por ejemplo, de la información financiera, también hemos tenido seminarios para periodistas de bolsa, de finanzas o incluso de contabilidad. Y la verdad es que con esos seminarios se tiene ese primer eslabón. Después tenemos programas trimestrales y semestrales de finanzas más reducidos, de manera que se puede hacer ese escalón intermedio. Y todos los años tenemos alumnos del programa superior de asesoramiento financiero, que es para formación de profesionales de entidades financieras, que tienen interés en especializarse y que después se plantean como último eslabón hacer el máster, que ya es una formación muy detallada de finanzas corporativas, de manera que ya pueden permitirse estar un año especializándose y acabando esa escalera que peldaño a peldaño intentamos que la suban todos aquellos que les gusten las finanzas, porque al final si se estudian mucho las finanzas es una pasión, no es una profesión. ¡Gracias!